Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Cristal. Y bueno, en este episodio vamos a ir riendo hacia canto, pero vamos a ver. Ya tengo el ticket barco, para conseguirlo tenéis que hablar con Elm en su laboratorio una vez hayáis ganado la liga Pokémon. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora... ...va a ser volar a Ciudad Olivo. Pero en estos momentos no tengo un Pokémon con vuelo. Es que no se lo quiero poner a Dragonite. Porque el ataque a la me gusta más, tiene más PP, más precisión... Y... bueno. Pues eso, que no quiero ponerle vuelo. Porque es que encima... ...al gastar un turno para atacar es un ataque un tanto coñazo. A ver, vamos... Vamos a dejar... No, en este PC no. Aunque bueno, no nos vendría mal... ...hacer un poquito de... ...limpieza en la mochila. Nah, yo creo que estoy bien. De objetos y todo eso. Voy a dejar a Dragonite un tiempo total. Si es que... ...a Dragonite apenas lo voy a utilizar. Hasta que mis Pokémon no estén a un nivel más o menos equilibrado. Vamos, que estén todos por el nivel 55... ...no... ...no creo que... ...vaya a utilizar mucho Dragonite. Porque quiero que estén con los niveles equilibrados. Y es gracioso, eh. Porque... ...Dratini estaba a nivel 15. Estaba muy atrás. Respecto a... ...los otros Pokémon. Tenía un nivel muy bajo comparado a ellos. Y ahora en cambio es el... ...es el Pokémon más fuerte. Respecto a los niveles... ...que tengo en todo este juego. Y... ...bueno... ...ahora vamos a entrar aquí. Este es el ferry SS Aqua. ¿Vas a embarcar hoy? Sí. ¿Puedo ver tu ticket de barco? Les enseño el ticket de barco. Muy bien, gracias joven. Y ahora vamos a... ...montar aquí. El barco va a zarpar. Por favor, sube a bordo. A ver. Intenté beber a través del tapón. Si es que... ...estoy tonto. Que no me entero de nada. Au, perdóname. Tengo prisa. Mi nieta ha desaparecido. Es muy pequeña, si la ves. Por favor, házmelo saber. Joder, tío. Esta musical es la polla. En serio. Y ahora todo va a combatir contra el entrenador. ¿Y haces aquí? Pues lucemos. Eso es, lucemos. Randy Montañero envió a Sandslash. Pues bueno, vamos con... ...Beltdown para... ...hacerle un buen ataque de fuego. Puño fuego. No utilicemos puño trueno por error. Y la caguemos completamente. A ver. Meltdown el nivel 52. Golem. Vale, para Golem vamos a cambiar. Vamos a sacar a Wado. Y por qué no a Maskiel. A fin de cuentas es el que menos nivel tiene. Tío, esta música es la polla. La de Canto. A ver. Vamos a hacer una cosa. La moneda monota la tiene cadáver a la caza, ¿verdad? Correcto. Y Vine también está mal de nivel, ¿eh? Vainilla. Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí dentro no hay nada. Es que voy a dar un calambre por esta zona. En todo el cuello. Nos he sentido una especie... ...especie de tirón o lo que sea. Por esta zona. Bueno. Voy al Canto para actuar en un espectáculo de comefuegos. Más que comer fuego, parece que está escupiéndolo, ¿eh? Es la apariencia que tiene eso. Un Coffin al nivel 28. Es que, por favor. Aunque Coffin tenga mucha defensa... Si me saco 22 niveles. A ver. Ahora un Flereon. Vamos a seguir con Muskel. Contra este Flereon. Y vamos a ver si puedo hacerle... ...un ataque de... ...patada baja. En toda la cara. Qué tal le sienta eso, Flereon, ¿eh? Qué tal le sienta. Un crítico. Pues te jodes, amigo mío. Te jodes. Y ahora otro Coffin. Podemos seguir igual con Machamp. Vamos a hacerle... ...fuerza. Bueno, con esto... ...otro Coffin que cae. Otro camarada vacío. Hombre, aquí tenemos un par de combates. ¡Hola, Peque! ¡Quiero luchar! También lo Pokéfan envió a Deliverd. Pues bueno, para Deliverd... ...vamos a hacer esto. ¡Tajo cruzado! Bueno, realmente Deliverd no es un Pokémon... ...defensivo, así que... ...vamos. Tumbarlo fácilmente. Es muy fácil. No tiene ningún sentido decir fácilmente. Podría decir... ...se puede tumbar fácilmente. Lo he dicho una gilipollez... ...pero bueno, no importa. Total, como Tajo cruzado no lo iba a utilizar. ¡Ay! Tuve que haber puesto Vayne al principio. Vamos ahora con un golpecarte. Y adiós, Te Dursa. Ahora el siguiente es Fanfy. Vamos a sacar a Vainilla. Que por cierto, lo he utilizado bastante poco en la Liga Pokémon, ¿eh? Así que toca ir utilizándolo por aquí. Bueno, Fanfy fuera. No debería ser más leones a las chicas. Joder, le he dado tan rápido... ...que ni se ha visto. Yo he de mi manía de teclear súper rápido. Y ahora vamos a cambiarlo, ¿eh? No vamos a... ...dejarlo en segundo lugar. Oh, hola. Todavía no he podido encontrar a mi nieta. Si está en el barco, no hay problema. Es una niña muy traviesa, así que estará molestando a alguien. No me preocupa. Si está en el barco, no hay problema, pero... ...lo goto de que se hubiera caído... ...y se se hubiese tirado del barco. Pero na, no lo ha hecho. Eh, ¿podrías buscar a mi compañero? Está haciendo de las subidas en algún sitio. Él muy vago. Me gustaría ir a buscarle, pero estoy de servicio. Tranquilo, tío. Que yo te ayudo a buscar a tu compañero. He estado durmiendo en un camarote, pero... ...¿en cuál era? Pero si está aquí. Sí, es verdad. Soy marinero. No hacía nada malo. Como el camarote estaba vacío, me he hecho un sueñecito. Ah, olvídalo. Lucemos. Un macho. Pues vale, para macho vamos a sacar a... ...Vine y vamos a hacerle un ataque de... ...hoja filada. Por cierto, tengo que comentar una cosa. Eh, por verano... ...de 2014... ...recuerdo que he estado haciendo un let's play de Pokémon Shiny Gold. Y bueno, la verdad es que la parte del SS Aqua de ahí... ...SS Marea, creo que se llama. No SS Aqua. Aquí creo que es... A ver, yo creo que... ...el barco... ...que te lleva de yoto a canto. Creo que es el SS Marea, si no me equivoco. Bueno. Sé que me como se llame. La cuestión es que en Shiny Gold... ...yo recuerdo que... ...que cuando salvabas a esa... ...a esa chica, luego... ...luego... ...aparecía el Team Rocket o algo así... ...y... ...el resto se escapaba del barco. Pero es que estabais atrapados ahí en el fondo del mar. Y... ...buy, me gustó bastante cuando entrabas en la cueva esa. Y que luego se entraba ahí en la cueva... ...y... ...se conseguía la Vol GS y... ...ese... ...Agron de nivel 60. A mí me gusta bastante ese juego. Gracias, joven. Le he echado una buena bronca y se ha tranquilizado. Una niña pequeña. Puede que la haya visto por aquí. Y aquí hay agua. ¡Es gracioso! A lo mejor... ...es que ha llorado todo eso. O a lo mejor... ...es que ha meado todo eso. En fin, dejémonos de... ...de guarradas. Vamos a... ...combatir. No es nada mejor que un combate en mi tiempo libre. Nelson Marinero... ...te desafía y envía a Raticate. Vamos con Vainilla... ...y vamos a utilizar un ataque de hoja afilada. ¡Hala! Con esto ya está fuera... ...de combate. Otro Raticate. Pues nada, hacer lo mismo. Vamos a utilizar un ataque de... ...hoja afilada. Y adiós. Me aburre tanto. ¿Quieres usar...? Sí, sí. ¿Quieres usar Seeking? Bueno, con una hoja afilada... ...ya está fuera... ...el Seeking. Por cierto, veo que se han restaurado... ...los PP de Bomba Lodo. No sé... ...estoy un tanto ido... ...no me he dado cuenta. ¿Mi equipo se ha debido de curar solo o algo? A lo mejor es que se cura al hablar con el marinero ese... ...no lo sé muy bien. Es que estoy un poco en las nubes... ...si no me entero. ¡Uf! ¡Estoy mareado! El Oima Lavarista. Bueno. Esto no es como el Shiny Gold. Como ya dije antes... ...eso de que os lleváis a una cuba en el fondo del mar... ...y luego... ...encuentrabais a Ball GS y un Agron... ...porque ese Agron ni siquiera existía... ...cuando estaba Pokémon Cristal... ...pero en Shiny Gold... ...la verdad es que esa parte me gusta bastante. Es una de mis partes favoritas... ...a decir verdad. Hombre, un Magmar... ...pero yo tengo uno más poderoso... ...no lo utilizaré en ese combate. Vamos mejor con... ...vamos mejor con... ...Feraliator. Vamos con... ...Surf. Y por cierto... ...en Pokémon Oro y Plata... ...se puede combatir contra Rojo... ...en el modo bladeado... ...y me imagino que en Pokémon Cristal... ...también se puede. Sí, en Cristal se puede yo creo, ¿eh? ...no lo he jugado... ...así que yo no puedo dar una opinión... ...pero yo creo que sí que se puede perfectamente. Pues en ese caso tendré que entrenar... ...muchísimo. No sé si lo va a poder hacer. Yo creo que lo menos necesitaría estar en el nivel 75... ...para poder ganar a Rojo. No me doy cuenta de cómo se han restaurado mis PP... ...mis PS. Pero bueno... ...¿qué más da? En fin, subimos aquí arriba... ...y ahora podemos... ...llegar aquí. Capitán, venga, juegue conmigo... ...me aburro, quiero jugar más. Hola, ¿juegas conmigo? Oh. ¿El abuelo está preocupado? Debo irme. Tengo que encontrar al abuelo. Y bueno, ya estamos aquí. Hola abuelo, estamos jugando con el capitán y con este chico. Con esto tenemos un revestimiento metálico. Bueno, ya llegó el ferry a Ciudad Carmín. Estamos viajando por todo el mundo. Me divierto mucho jugando. El ferry se sacó cuando ha llegado a Ciudad Carmín. Ahora vamos a bajar del ferry. Y por fin estamos aquí, en Ciudad Carmín. Lo siento, no puedes embarcar. Este barco sale ciertos días y podéis entrar en él para entrenar y todo eso. No es en los días exactos, así que... No sé. Oye, ¿aparece aquí Suicun? Estoy tonto. Estoy tonto, pero si lo he atrapado en pleno Let's Play... Me acordaba de Hearth Gold y Sul Silver que Suicun aparecía aquí. Aquí no aparece evidentemente porque ya lo tengo atrapado. Si es que... Madre mía. No sé en qué estaría pensando. Pero bueno, vamos a entrar aquí a este centro Pokémon para curar a mi equipo. Y no sé, creo que voy a tener que entrenar en la calle Victoria o algo, tío. Es que no quiero tener tampoco a Dragonite apartado. Porque con lo que me ha costado conseguirlo, luego apartarlo y mi equipo. Hasta que mi equipo esté a un nivel decente, pues oye, no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a ir guardando por aquí la partida. Porque este episodio ya ha durado 16 minutos y yo creo que ha estado bastante bien, la verdad. El entrar al SS Marea y todo eso. Y bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!